Lo que prometimos se queda en palabras, no queda en nada Sé que nunca he sido lo que tú esperabas, que te hizo falta Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo Probablemente, ay, probablemente Nunca te besé como si no hay mañana, cuando me amabas Ahora tu recuerdo se queda en mi almohada, y como te extraña Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo Quiero volver, retroceder Darte lo que no pude a mirarte, darte un amor Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, que el anterior Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo Probablemente, ay, probablemente, ay, probablemente, ay, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo